A ver Estás viajando a otra dimensión Morgan Freeman ¿Qué es esto? Que bueno Sensacional Págame lo que debes O despide de tus piernas Bien Bien Hola pichonas ¿Qué tal? Estáis bienvenidos a un nuevo gameplay Continuamos con los juegos de Steam Y tenemos novedades en el canal Traemos una serie nueva El juego es el Randall's Monday Una aventura gráfica que tenía hace bastante tiempo Y que aún no había tenido la oportunidad De subir al canal Y que voy a empezar a subirla entera Porque el juego la verdad es que es una verdadera pasada Es 100% recomendable Muy 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 divertido Y nada Espero que lo sigáis Que veáis la serie completa conmigo Y la disfrutéis igual que la voy a disfrutar yo Así que nada pichones Ya sabéis que siempre os digo una tontería antes de empezar Esta vez deciros No compres más esa marca de pinzas ¿Qué pasa? Que estropean la ropa Y hace no Que me irritan los pezones De capichones Empezamos ¿Qué pasa pichones? Empezamos serie nueva Aquí veis Randall's Monday Un jueguecito Que tenía muchas ganas de probar Lo tenía instalado desde hace mucho tiempo Y hoy Bueno pues No sé No me No tenía Nada planeado Y digo Venga pues vamos a echar una partida A este jueguecito Y así lo Así lo Así lo vemos todos Elige el modo de control All school Click start New school Modo All school Recuerda que podrás cambiar Venga vale Oh que chulo Twitter Opciones Controles Nueva partida Que bueno Hay opciones que tenemos El volumen de la música Mira me lo voy a quitar Porque no me suele No me suele gustar Voces Títulos Genial Créditos Controles Nueva partida Venga Venga a ver Estás viajando a otra dimensión Morgan Freeman ¿Qué es esto? Que bueno Viaje a la casa de la golosina En la calle de la pituleta Cuyo único límite Es tu salud mental Hay un cartel ahí delante Págame lo que me debes O despídete de tus piernas Sensacional Págame lo que debes O despídete de tus piernas Bien Bien La vida siempre nos depara Un poco de todo Agradables sorpresas Trágicas pérdidas Nuevos aliados Y amigos traicionados Todos hemos deseado Alguna vez Poder volver atrás Para rectificar Nuestros errores Pero ¿Qué ocurre Cuando la persona Sobre la que recae Tal responsabilidad Es un despreciable Inepto Cleptómano Y sociópata Joder Vaya tela Lo tiene todo este hombre Te lo juro tío Nunca sale de su cuarto Llevo meses sin verlo Creo que ya he olvidado su cara Ni siquiera sale Para ir al baño No Pero supongo que para algo Que chulo ¿no? Yo creo que está muerto Se comunica conmigo A través de gruñidos ¿Gruñidos? Randall Solo espero que no estés hablando De nuestro regalo de boda Tranquila cariño Hablábamos de su compañero De piso Sí Y además creo que mi regalo Finalmente no gruñirá Por lo visto La ciencia actual Está a años luz De crear Cámbicamente cerdos Se ha bufado Se ha bufado Usted de la mesa Pero ¿qué es esto? Chicos ¿Creéis que sería demasiado pedir Que no montéis ningún numerito De los vuestros El día de la boda? ¿Numerito? Sí, eso ¿Qué insinúas? Sabéis perfectamente A lo que me refiero Son muchos años ya Y sé muy bien Cuál es vuestra idea De una fiesta inolvidable Qué bueno Como aquella vez ¿Quién les dimos mal? A las monjas Tener que cavar varios sueños En el desierto Para no terminar La entrada Dios mío A ver esta Como aquella vez Que les dimos mal Las indicaciones A ese autobús de monjas Y las mandamos A un bar de lesbianas Sin duda Eso fue inolvidable Estoy de acuerdo Y mentiría Si os dijera Que no disfruté Pero os lo advierto Nada de tonterías En mi boda Va a ser el día Más importante De mi vida Y no quiero Que hagáis De las vuestras Tú te lo pierdes Todo el mundo sabe Que Matt Es un romántico Cuando se lo propone ¿Ah, sí? Y yo sin enterarme Vamos, Ali Soy un romántico Casi todos los días Te digo que te quiero ¿Te refieres A cuando me lo dices Eruptando O cuando me lo dices En código binario? Se refiere A cuando lo dice Eruptando En código binario Por cierto Esta ¿Dónde iréis De luna de miel? Pues Para mí sería Súper romántico Ir a Italia El Big Ben La Torre Eiffel El Panteón Me encantaría ir Pero Ya te he dicho Que todo eso Está en Alemania Hostia Para mí La mejor opción Sigue siendo Libia Me muero Por ver las pirámides Pero Vamos a ver ¿Qué gente es esta? ¿Viviréis En el piso de Matt? Sí Bueno Al principio sí Pero yo ya estoy mirando pisos ¿Para qué vamos a irnos Si mi madre nos acaba de regalar La instalación Del Stovematic 9000? ¿Estovematic 9000? ¿Qué es eso? Por Dios ¿Qué estamos bebiendo exactamente? Creo que es una especie de cerveza Sí Algo así Los tiempos del Grog eran mejores Sí que lo eran Voy un momento al baño ¿Podrías traer un par de jarras más Cuando vuelvas? Cielo ¿Más bebida? Así te veré todavía más guapa Solo prometemos Que no acabarás vomitando otra vez Un momento ¿Sabes que no puede prometerte eso? Mira Sally Tienes que aprender a confiar en mí Si vamos a casarnos Además ya no me gusta vomitar Me siento estafado Porque eso que expulso Me cuesta dinero Sensacional Está bien Pero yo pensaba que haríamos Algo más romántico Para celebrar nuestro compromiso Pues ¿Sabes lo que sería súper romántico? Viniendo de ti Que traiga otra ronda Sally ¿Cómo puedes Conocerme también? Mira esto tío Es el anillo de compromiso Que le voy a dar a Sally ¿Qué te parece? Seguramente caro Vaya tú Eso es lo mejor Solo me costó un dorito Eso es imposible Matt Si lo has robado A mí puedes decírmelo A veces yo también cojo cosas Que no son mierda Qué grande Todos lo sabemos Pero no lo he robado tío Me lo dio un vagabundo Que frecuenta mi barrio Entonces creo que le gustas Fue bastante surrealista El tipo estaba histérico Y me dijo que el anillo Había arruinado su vida Que estaba maldito Y que provocaría el fin del mundo A lo mejor hablaba metafóricamente Tío Yo solo sé que compartisteis unos doritos Y él te dio un anillo En serio Creo que le gustas El caso es que esta tarde He ido a tasar el anillo Y resulta que es una aleación De oro De 780.563 kilates Bañado de alguna manera En zafiros Diamantes Rubíes Y esmeraldas ¿Me lo dejas un momento? Tío Eres mi mejor amigo Por eso estás aquí Pero no seré yo Quien ponga este anillo En tus manazas De cleptómano Nunca me perdonarás Lo de tu calculadora robot ¿Verdad? Eremos solo unos creos Qué bueno Este anillo No quiero que lo toque nadie ¿Le gustará? Parece caro ¿Caro? Caro no es la palabra Es único Y cada vez me dan más ganas De quedármelo para mí ¿Qué es lo que te vas a quedar Para ti? El vómito cariño Hoy no pienso echar la papilla Ah Bueno chicos Última ronda Cinco rondas después La basura rebosa por todas partes Y literalmente el tema empieza a apestar Me da miedo acercarme a su puerta Y que algo me ataque Yo creo que está muerto No tío Que me comunico con él a través de gruñidos Si esto es nuestra fiesta de compromiso ¿Por qué estamos hablando otra vez Del compañero de piso de Randall? No te preocupes cariño Ese cerdo está muerto Hostia que fuerte A ver No puedo Ahora tengo que ¿Dónde se va a ir a casar? ¿Me acordéis a lo que dejado? Madre mía Creo que voy a parar de beber A ver ¿Dónde os vais a casar? A mí me encantaba la catedral de San Gilbert Pero a Matt le dijeron que en sus catacumbas Hay enterrado un mono con tres cabezas ¿Hol? Desde entonces me da pánico Pues yo no pienso en otra cosa Hostia que fuerte ¿Me recordáis a la pareja de hámsters alcohólicos que tenía cuando íbamos al colegio? Vieron muchos años ¿Te acuerdas Matt? Solo espero que no encontremos la muerte de una manera tan brutal como esos benditos roedos Que bueno No me hagas que me sienta culpable No sé cómo se metieron en el horno Supongo que estaban aturdidos y confundidos por culpa del alcohol y el estrés En paz descansen Creo que voy a parar de beber ¿Qué? Cariño, tú también deberías pensar en ir parando ya ¿Yo? ¿Por qué? Matt, no me gusta cuando tus ojos miran en distintas direcciones al mismo tiempo Pues a mí me encanta En serio, Matt, deberías dejar de beber Lol Estoy bien Está bien Mira que bien Estupendo Randall, ¿podrías ir a ver si está bien? No quiero que Matt me eche a perder otro par de zapatos Te dije que no podrías evitar que echara a papilla Es como su poder mutante Solo espero que después de la boda se relaje un poco con la bebida No sé No beber hasta vomilar no es su estilo Deberías saberlo Pero tranquila Voy a ver cómo está Suscríbete Dale al botoncito No te cuesta nada Os dejo también mis redes sociales para que me sigáis Hasta luego, pichones Gracias Gracias.